Regresamos en esto que se llama CTV, gracias a todos los televidentes que siguen conectados con nosotros a través de nuestro canal 104 de Claro y a través de www.ctvbarranquilla.com También a través de todas nuestras redes sociales que estamos en vivo y en directo y nos encuentran como CTV Barranquilla Nuestra compañera Margie Rodelo siempre todos los días con su reflexión, gracias a ella por venir acá y sacar su espacio Y dejarles este tema importantísimo del día para que todos ustedes arranquen esta tarde desde sus trabajos, desde sus diferentes lugares donde estén viéndonos con esa energía que ella transmite Y bueno, les cuento que como invitado especial tenemos en esta tarde a un hombre maravilloso barranquillero que se viene con un lanzamiento de su próximo álbum que será lanzado este 20 de abril, ¿cierto? Este es el 20 de abril aquí en la ciudad de Barranquilla y bueno, sin más preámbulos quiero presentarles en vivo y en directo a Manzu ¿Cómo están? Bienvenidísimos a tu casa CTV Barranquilla, un placer para nosotros que estés acá y bueno, te vienes con un temazo Bueno, con un álbum que integra 10 canciones, pero antes de hablar de este álbum, de este lanzamiento que va a estar brutal aquí en la ciudad de Barranquilla Yo quiero que nos hables de ti. ¿Quién es Manzu? No Let's go to Bro Bros, M-I-N-Z-U, Manzu, the one and only, yes sir Y llevo haciendo ya música del 2017, he tenido pues la grata experiencia de ser barranquillero y como todo barranquillero tengo el apoyo de mi patria Tanto eso que lo más reciente, por así decirlo, aparte de este gran lanzamiento de Chimbatá, el 20 de abril viene siendo la participación en el carnaval de Barranquilla Que nos ganamos un Congo de Oro con Pupi y pues toda la trayectoria que tenemos, todo el mundo que pues ha colaborado en todo este proyecto de lo que viene siendo M-A-N-Z-U Manzu Me encanta. ¿Qué significa para ti cantar, Manzu? ¿Por qué inclinarte por este mundo que es tan complicado, que requiere de tanta disciplina? Por lo que le estamos apostando al enriquecimiento cultural, como tal yo vengo de un trasfondo de doctores, de educadores, de abogados, de gente que le aporta a la sociedad Y eso también queremos continuar con lo que viene siendo el entretenimiento y uno de los pilares del entretenimiento viene siendo la música Sin duda alguna. ¿Qué te dicen las personas? ¿Qué te dicen tus seguidores? ¿Qué te dice tu familia? Cuando comienzas a interpretar las canciones, ahora con este lanzamiento de este álbum Pues, este lanzamiento tan esperado ya hace dos años que lo venimos trabajando con la propuesta que viene siendo Chimbatá Incluye pues los cuatro sencillos promocionales Tragado Carrusel Calle Y Bújame Esas cuatro que ya han salido pues constantemente he recibido un apoyo internacional Y local también A lo que pues Muchos de los fans Que yo no le puse el nombre Pero ellos mismos se dijeron Los fans de Manzu se llaman fans Y ellos cuando se ponen en contacto conmigo en una llamada, en un DM, en un mensaje Yo bro, bro Manzu, muchas gracias Yo sé que estás ocupado, lo que sea Pero quiero que sepas que yo y tú un día no muy bueno Me puse los audífonos, escuché tu música Y pues me ayudaste a sobrellevar el día Bueno, aquí estamos viendo en pantalla un video Si no estoy mal es Carrusel Correcto Carrusel, perfecto ¿Dónde lo grabaste? Carrusel lo grabamos en Nueva York En la ciudad de NYC Baby, yes sir ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuánto demoraste? Las imágenes Gente ayudó en producción Eso en producción fue 2 Chainz 2 Chainz viene siendo un allegado de Nueva York Ya que yo pasé cinco años en Nueva York Estudiando administración y finanzas Para poder fortalecer el músculo empresarial Que necesita cualquier empresa Como lo es un artista Y por ende Esa base es ahí listísima Correcto Nadie te echa cuento Ningún dedo en la boca Y en números más Números menos Los números no mienten Entonces mientras todo tenga sentido Todo en buen camino Esos cinco años que pasamos en Nueva York Fue un aprendizaje No solo formal Sino también en la parte cultural Muy enriquecedora Ya que Nueva York es el melting pot del mundo Es la capital del mundo Donde se encuentra Raimundo y todo el mundo Todas las etnias Todas las culturas Todo lo de todo Sin duda alguna Esos referentes que te impulsan a hacer música ¿Quiénes que están allá arriba y dicen Bueno me encantaría ser como él Obviamente marcando tu diferencia Pero que te gusten Que lo sigas Que te encante su música Claro Como tal Tengo dos referentes Muy importantes Uno que es En un aspecto Ay que no me quiero ir tan trascendental Pero ya que me preguntas En mi opinión Una de las primeras personas Que fue Quien creó Producciones ejecutivas A un nivel comercial exitoso Siendo Beethoven Dígalo Wow Imagínate Sí Él es un genio Que en la época de él Pues para poner A una agrupación musical Junta En un solo lugar Para poder llevar a cabo Una composición Es una vaina Nunca antes vista Totalmente Y es una locura ¿Y hay que más? Ay pero Pero Hay más Yo sé que hay más Claro, claro Después claramente Por toda su trayectoria Michael Jackson Michael Jackson El rey del Puck Sí, no solo en su parte musical No sé por qué lo imaginé Empresarial Él ha hecho Una Una Jugadas En la industria Muy importante Cual Con su Dijera independiente Que venía con un catálogo Gigante De lo que vienen siendo Los Jackson 5 Incluyendo la compra Del catálogo De los Beatles Y después haciendo Un merger Con lo que viene siendo Sony Ese tipo La tenía clara Totalmente Totalmente Y en la actualidad ¿Qué cantante O qué figura Musical Te parece Atractiva Que está haciendo Un gran trabajo? Porque sin duda alguna Hay unos exitazos Y unos nombres Que están liderando Las listas del mundo Pero para ti Ese artista Que de verdad Te sientes identificado Con él O con ella No le tengo que Ni meter mente La número uno Shakira Es un personaje Una figura Que tiene A la ciudad De Barranquilla Como Top one O sea Dime algo Guaca guaca O sea Dime Shakira Muchas gracias Por lo que Vienes haciendo Por Barranquilla Sin duda alguna Manzu Este nuevo lanzamiento De este tema De este Bueno Este álbum Ya como tal Con estas 10 canciones Maravillosas Vamos a estrenarlo Ya El 20 ¿Dónde? Lo vamos a estrenar En el Coliseo Elías Chewin Pero aquí hay algo Particular O sea No va a ser Un estreno normal Va a ser algo Diferente ¿Por qué? Pues Por lo que Te vengo diciendo Les vengo diciendo A toda la familia De CTV Que le estamos Apostando El enriquecimiento Cultural Y para poder Hacer eso Apropiadamente Hay que Integrar Todos los gremios Del entretenimiento De la ciudad Y por eso Es que viene siendo Una propuesta Diferente Ya que el lanzamiento De Chimbatá Si se va a hacer El 20 de abril Y no solo eso Pero se va a hacer En un evento Que va a ser Una velada De boxeo Donde se van a disputar Títulos mundiales Entre boxeadores A talla internacional Muchos vienen De afuera Y hay muchos Representantes Barranquilleros Que van a estar Disputando Esos Esos belts Esos campeonatos Esos títulos mundiales Y entre esos Pues el MANZU Manzu Va a estar haciendo Un halftime show A la modalidad De los estadounidenses Como hacen En el Super Bowl Bueno O sea Todas las personas Están invitadísimas ¿A qué hora? Pues puertas abiertas Desejen adelante Y pueden disfrutar Del halftime show A las 10 pm Bueno Las personas Que quieren ir A un evento gratuito Deben comprar la boleta ¿O cómo es el proceso? Manzu La taquilla Está abierta Perfecto Tienen que estar En contacto Con nuestras redes Que viene siendo Boxing House Viene siendo BBG Enter Y viene siendo MANZU Manzu Bro Bro Y cualquier información Que necesiten A la orden ¿Por qué el nombre Del álbum? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Por qué te ríes? Porque me gustan Cuando me hacen Preguntas interesantes Ya que No son cosas Que uno Debe improvisar Sino que son cosas Que ya uno Como tal ¿Conocen? Sí Es intrigante Es un proyecto Que venimos Hace dos años Trabajando Desde el 2022 Y siempre Hemos sabido Que queríamos hacer Un proyecto De varias canciones El nombre Siempre Lo hemos estado Buscando Y cambiando Y cuando se nos ve Una mejor idea La vamos proponiendo Hasta que me llegó Una oportunidad De viajar A Corea Y en Corea Tuve una experiencia En la cual Nos enseñaron Al respecto De una palabra Esa palabra Es Shibata Shibata Viene siendo La palabra Que los coreanos Usan para Lo encontré Ya que en Corea Hubo un periodo De tiempo Donde la radiación No dejaba encontrar Frutos saludables Para consumir Pero una vez Que ya encontraron Ese fruto saludable Para consumir Que se llama El Genshin Cuando el granjero Lo encontraba Decía Shibata Y cuando me dicen Eso Yo encontré El nombre ahí Y quedó Shibata Después de entender Lo que significaba Shibata Lo Hice una traducción Más coloquial A lo que viene siendo Coloquial Colombiano Pues tiramos El El chimba Esta 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 una chimba Y después me fui Aún más A los barranquilleres Y tú sabes Y aquí nos comemos Las palabras Y tal Entonces terminamos Con el ta Esta chimba Y chimbata Chimbata Terminó siendo el nombre O sea tienes una historia Bastante interesante Con respecto Al álbum Al nombre del álbum Me gusta muchísimo Así que Un 20 de 10 allí Crack Pero Siempre he creído Y he sabido Que los artistas Dentro de sus álbumes De sus canciones En este caso Tú que tienes 10 Tienen una favorita Tienen un hijo Con sentido Tienen mejor dicho Que esa es la que De verdad Los tiene orgullosos O es el que más duro Les tocó O es el que representan 100% La historia De su vida ¿Cuál es ese? ¿Cuál es esa? Recomiéndonos Esa como tal Tendría que ser Por periodos Ya que Son cuatro Que ya han salido Y de las cuatro Que ya salieron Todas son ritmos Diferentes Todas evocan Emociones Totalmente distintas Y dependiendo De la situación Puede escogerle Un apego Diferente No solo por el ritmo Sino también Por la letra Hay unas letras Que son más Personales Que otras Hay otras Que son más Reflectivas Que otras Y de por sí Pues De las cuatro Que ya han salido Siento que Entre Entre Más Progresiva Sea Es decir La más reciente Siempre va a ser Con la que Más Nos desempeñamos Las cosas Que hemos aprendido Antes de Entonces diría Que búscame Búscame Bueno Entonces ya saben Que una de las recomendaciones Propias Del artista Búscame De este nuevo álbum Que ya casi De el próximo Días Ya A nada Estamos El próximo 20 de abril En el Coliseo Elías Chewin A partir de las 6 de la tarde Manzu Yo también Necesito saber Y bueno ¿Qué se viene Para ti? ¿Qué te sueñas A mediano Y largo plazo? ¿En qué estás pensando? ¿Ya estás trabajando En el próximo álbum? Sí No en el próximo Si no en el próximo Es el próximo Nosotros Nos caracterizamos Por Tener una organización Muy 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 Que sigue Que va Para adelante Que no No se estanca Con nada Y de por sí Tenemos cierta modalidad De desempeño Que viene siendo Pues Dos propuestas Grandes Anuales Y entre esas Hacer sencillos Nosotros estamos Haciendo un trabajo Para el enriquecimiento cultural En todo lo que viene siendo Barranquilla y sus municipios Alrededores Con BBG Con Buena Vida Gang Y entre eso Hemos sacado Varios proyectos Ya Para lo que se viene De Manzu En particular Sería Chimbatá Ahora el 20 de abril Ok Todos los diciembre Sin falla Tenemos un proyecto Que se llama MXM Y ese es nuestro regalo De navidad Es un proyecto De cinco canciones Que cada una Exacto Alguien que sabe 80% Entonces cada una De esas cinco canciones Comienza Con el M A N Z U Exacto Yes sir La del año pasado Fue Mal de amores Alternativa No acaba la fiesta Sara la casaca Y un par de tus besos Un par de tus besos Mira que que tal Te va con el fútbol Te gusta el deporte Bueno si te gusta Todo el tema cultural Y justo tu lanzamiento Va a ser En medio de una presentación En medio de un torneo De boxeo Que tal el fútbol Claro claro Obvio Y está ahora mismo Jugando el Real Con Manchester City Y estamos escuchando Detrás de producción Allá Que están gritando Y sin duda Alguno es un clásico Todo el mundo Está pendiente de ese partido Actualíceme Como va eso Estamos en penaltis Y como va ¿Qué pasó? Ajá Cuéntenme Me están contando Ahí votaron un penalti ¿Quién lo votó? No Gol Gol del Madrid ¿Tú le vas al Madrid? Sí ¿Tú ya? ¿De tu equipo? ¿Algún compositor? Sí, claro Yo me escribo a mí mismo Soy mi propio compositor Desde el 2017 Pues una carrera artística Así solidificada Es muy extraño Poder tenerlo De un solo tramagazo Por así decirlo Coloquialmente Entonces Como tuve que empezar Netamente Una banda De una sola persona En todo lo que era Desde manejo Producción Composición Distribución Todo De esa manera Pues He podido Identificar Talentos similares Y a lo que Siempre Volvemos Al enriquecimiento Cultural Y poder darle Esa oportunidad A los otros Compositores Productores Ilustradores Y manejos De la ciudad Para que Se haya Ese Ese Verdadero Engranaje De todos Los Diferentes Profesionales Que se necesita Para el desarrollo De una carrera Artística Bueno Manzu Preguntas rapiditas Se ve que así Que eres un hombre Que te gusta viajar Que te gusta aprender Diferentes culturas 80% Que sin duda alguna Tomas De cada cosa Y te traes lo mejor Pero vamos De lo local A lo nacional Y de lo nacional A lo internacional ¿Cuál es tu municipio Favorito del Atlántico? Ya que estás En medio de esa búsqueda De ese Enriquecimiento Y de ese Proyecto Que se viene pronto Piénsalo bien Sí Aquí ya lo tengo Bien pensado Y es por una razón En específico Soy fan Número uno Al chicharrón De Baranova Uy Deli 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 Aunque yo amo Uciacurí Uciacurí Por eso es el chicharrón De Baranova Porque me vas a poner A coger entre todos Y no Es complicado Ok Vamos a nivel nacional ¿Cuál es tu ciudad favorita? Barranquilla Sin duda alguna Yo soy barranquera 100% Pero amo Medellín Para lo que gustó Los colores Medellín es muy chévere En lo que hace Pero yo De la costa No voy a decir Que no me separo Porque me gusta viajar Pero No hay nada Como Barranquilla Manzu Noticias de último momento ¿Quién ganó? El Real Madrid Pero por favor Como el Juega igualito Al Junior de Barranquilla Eso es un alado Para ellos Hombre no Ojalá tuviéramos Algún día Algún día Soñar no cuesta nada Ojalá el Real Jugara como el Junior Ay sí Claro Manzu A nivel internacional A nivel internacional ¿Qué país? ¿Qué país? Pues Sin duda alguna Nueva York Esa es la capital Del mundo Estados Unidos Sí Sí Supongo Sí 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 Yo no O sea Es que yo no he salido De Colombia Pero yo Me sueño Me sueño Creería que En Europa Francia Sexy Sí 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 La cuestión Entre eso Es que La Sí Aunque Déjame Corrijo Mi respuesta Porque tienes toda la razón Viene siendo un estado Del país De Estados Unidos Nueva York Yo soy muy Sesgado En la parte Que es Estados Unidos También disfruto La Florida El resto De los De los estados Pero es que Nueva York Es la capital Del mundo Por algo Shakira salió de España Y se fue para Nueva York La tiene clara Pero por favor Dicen que Estados Unidos Es el presente Le dicen El continente viejo Así es A todo lo que es Europa Y el futuro Realmente Uy Uy Déjame decirte Que Singapur Es una demencia Oh Y Corea Oh por Dios ¿Sí? Sí Y eso que Realísticamente De verdad De verdad Mi 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 astronomía favorita Viene siendo La asiática Énfasis en La japonesa Es una cosa De locos Muy rica Ay, ay, ay Ahí sí me corichó 100% Pero sabe rico Sí, sí Y tiene para todos los gustos Sabemos que Por ejemplo La comida mexicana Es picante Sobre todo Sobresale eso En la comida árabe Es muy simple Entiendo que es Todo lo contrario Es como muy simple Pero también deliciosa Y la comida coreana ¿Cómo la podemos? Pues Me están diciendo Es una producción Que también es picante ¿Es picante? Sí También incorporan Bastante de los picantes Más que nada Viene siendo ¿Cuál es ese plato Favorito tuyo? El plato favorito Que yo probé En Japón Viene siendo El curry japonés Es un ratón No, no, no El curry Es Es un tipo De salsa Que se le echa A la proteína A la proteína Entonces Digamos que Puedes variarla Entre Puerco Pollo Carne Y Pues la Filetea De cierta manera Que con arroz Y ensalada Es por así decirlo La versión de ellos Del corrientazo Fíjate tú Aquí aprendiendo Con Manzú De Cultura A Propósito De este nuevo lanzamiento Que tiene Dentro de unos días El próximo 20 de abril En el Coliseo Elías Chewin Aquí en la ciudad De Barranquilla Talento barranquillero Que viene a mostrar Su buena música Este reciente álbum Con 10 canciones Maravillosas Y por supuesto No deja de trabajar Sigue proponiendo Música Para todos los barranquilleros Manzú ¿Algo que agregar? Muy honrado Y agradecido De estar aquí Con la familia de CTV Muchas gracias Por todo su apoyo Todo el amor Que dan MLA Format Much Love Always Mucho amor Siempre a todos ustedes Sigan echando pa'lante No se dejen de nada Ni de nadie Chento por chento Eso M-A-N-Z-A-U Manzú Por favor Invítalos a todos De ti Que vayan a escuchar Este lanzamiento Dentro de unos días El próximo 20 Claro Ya en breve Van a tener La oportunidad De escuchar Lo que ya había escuchado Hace dos años Y por fin Van a poder escuchar El resto de Chimbatá Que va a estar una chimba Ya con cuatro canciones Que salieron Pueden tener una idea De lo que viene Pero Chimbatá Es un proyecto Muy lindo Una integración total De todo lo que es El entretenimiento Las bellas artes Y el desarrollo Para el enriquecimiento Cultural de Barranquilla Y de pues El mundo Ya que No es solo De nosotros Para nosotros Sino de nosotros Para todo el mundo Que bonito Manzú Gracias por acompañarnos En esta tarde Maravillosa De miércoles En esto que se llama Me gusta CTV Por CTV Barranquilla Ya la invitación Le queda a todos Nuestros televidentes Y por supuesto Seguidores Porque te cuento Que estamos en vivo Y en directo A través de todas Nuestras plataformas Digitales Redes sociales Que nos encuentran Como CTV Barranquilla Vamos rápidamente A ayudar a conseguir Empleo aquí en CTV Porque tenemos Una sección Para todos nuestros Televidentes Que se llama Si hay trabajo Con empleo BACU Vamos a verla BACU